La vía Barbosa-La Raya conectará a través de 17 kilómetros el norte del Valle de Aburrá con el oriente de Antioquia en los límites del municipio de Concepción. El área metropolitana del Valle de Aburrá financia 7 kilómetros de la obra que inició el pasado 21 de junio. El beneficio más importante para la obra es una reducción considerable en el tiempo de desplazamiento de todos los usuarios de la vía, principalmente los agricultores, los campesinos, para efectos de sacar sus productos al pueblo. Estamos hablando de que la reducción está aproximadamente en la mitad del tiempo que actualmente utilizan. La vía como tal, con las especificaciones que va a quedar, permite incluso que automotores doble troque transiten por la vía y hace que la gente que se desplace del nordeste hacia la ciudad de Medellín no tengan que llegar hasta la propia capital, sino que directamente desde Barbosa pueden conectarse con todo el oriente antioqueño. La articulación con el área es que el área coloca 15 mil millones de pesos para la construcción del proyecto y para la interventoría. El aporte del municipio es consistente en toda la gestión predial que se hace para efectos de legalizar la cesión de las fajas y organizar todo lo que son escrituras y registros y que el proyecto pueda ser viable predialmente. La zona de impacto directo en la obra administrativamente son dos aldeas que están beneficiadas, las cuales podemos contar con las veredas Potrerito, El Viento, La Raya, Chapa Alta, Chapa Baja, Ventanas, y a las cuales se les ha socializado hace aproximadamente un año el proyecto y estamos articulados con ellos entregando la información constante y oportuna de todos los avances del proyecto. Esta conexión vial permitirá integrar el Valle de San Nicolás con el Valle de Aburrá y recibir el flujo vehicular que va desde el oriente antioqueño hacia el norte, el nordeste y el magdalena medio del departamento de Antioquia.